Desde el suelo, los magistrados le hacían muecas y arrojaban trozos de fruta podrida y lo que tuvieran a mano. También los soldados se burlaban de él, que le acercaban con un palo una esponja impregnada de vinagre. Decían muchas crueldades y todos reían, pero arriba, ajenos a toda aquella miseria, tres hombres crucificados enfrentaban su destino de muy diferentes maneras. Dos malhechores, uno a cada lado de Jesús que había sido emplazado en el medio. Sobre su cabeza una corona de espinas a modo de burla y un cartel en el que habían escrito «He aquí el rey de los judíos». Uno de los ladrones chilló a Jesús con todas sus fuerzas. «¡Eh! Dicen que eres el Mesías, hijo de Dios! ¿Cómo has permitido que te hagan esto? Si eres quien dice ser, destruyelos a todos, sálvate a ti mismo, sálvanos». En el otro extremo, el otro ladrón encontró las fuerzas para gritar también «¿Y aquí vas a comportarte?». A diferencia de nosotros, que hemos matado gente y les hemos robado después, este hombre no ha hecho nada. Y después, con un murmullo, se dirigió a Jesús, que lo estaba mirando. «Te pido que lo disculpes. Yo, yo sí creo que eres quien dicen que eres. Y ojalá que exista ese paraíso del que hablas». Jesús cerró los ojos, recibiendo aquellas palabras con una sonrisa serena, a pesar de su mucho dolor. Con gran esfuerzo, reunió todas sus energías para hablar. «Esta misma tarde, estaremos juntos allí», le respondió. Desde abajo llegaban más insultos y gritos y risas e idas y venidas de gente curiosa. Pero Dimas, que así se llamaba el ladrón, respiró hondo, ya sin miedo.